Hola mamá gente de YouTube, soy yo, soy Nicole, FRG, un nuevo video para el canal. Hoy estoy aquí con... ¡Cara! Volviendo a los cómics... ¡The Loomity! Bueno gente, muchas gracias por apoyar los shorts, por seguir apoyando nuestro canal. Sin ustedes este contenido no sería nada, me alegra mucho que les guste. Así que, bueno, espero que disfruten mucho de los cómics. Recuerden que nosotras no hacemos los cómics, solo los bandubiamos. Los links de los autores estarán en la descripción. Y bueno... ¡Síganme en Instagram! Ahí está, ahora pegado en la banner del canal. Y ahora sí, ¡Chao! Y nos vemos en el próximo video. Al final de este habrán escenas erróneas. ¡Es hora de comer! ¡Es hora de probar mi especialidad picante! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Eda me habló sobre brujas locas como tú! Espero no me decepciones. ¡Ey Luz! ¿De qué es esa bandera? ¡Esa es mi bandera del orgullo bisexual! ¡Oh, genial! Los humanos también tienen banderas del orgullo. Las de nosotros son un poco diferentes. Espera, ¿en serio? Esta es la bandera lésbica, la tengo en mi pergamino. ¡Oh, por Dios! ¡Esa es la bandera más genial que he visto! Por favor, enséñame la bisexual. Amity, tu cara está roja. ¿Tienes fiebre? ¿Fiebre? Déjame comprobar tu temperatura. Mmm... parece bien. Espera, ¿a las brujas les da fiebre? ¡Amity! Asterisco, se muere de gay asterisco. ¡Ey, humana! ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Amity! ¿Qué pasó anoche? ¡Ay, ya te vuelve la cama! He practicado todo el día, pero sé que esto impresionará a Amity. ¿De verdad se está esforzando por mí? ¡Amity! ¡Espera un momento! ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, yo... estuve practicando algo de magia y quería... mostrarte lo que he aprendido. ¡Wow, Luz! ¡Es impresionante! ¡Amity! Amity, no era mi intención. Y... yo... solo quería impresionarte. Y lo eché todo a perder. No digas más tonterías de las que dices a diario. Te has esforzado mucho y eso es lo que importa. Además, no importa si eres una buruja o una humana. Te quiero de todas formas. Es ahora o nunca, Luz. Es hora de confesarme épicamente a Amity. Yo nunca lastimaría a Amity. Porque ella es lo más importante para mí. Y... yo la amo. Sí, Amity. Estos son mis sentimientos. Ella no está reaccionando. ¿Qué pasa si no siente lo mismo? Luz, ¿qué clase de dialecto humano es ese? ¡No puedo creer que me confesé en español! ¡Ahí va mi oportunidad! Luz, ¿dejaste esto caer? ¿Eh? Pero Amity, esto no es mío. ¡Sí lo es! ¡Amity, esta no es mi pluma! Y aquí hay un papel con una especie de dirección. ¿Por qué la amo? Nunca había visto a alguien fallar con esa estrategia. Hasta ahora. Bueno, pero esta vez, Mithers no fue la que falló. Tal vez deberíamos decirle a Luz que venga a visitar a Mithers a casa. Sí, tienes razón. ¡Eh ya, Amity! Tengo algo para ti. ¿Luz? ¡Bam! Te traje algo de bloqueador solar. ¡Oh! ¿Espera qué? ¡Bloqueador solar! Es una loción humana que te ayuda a prevenir las quemaduras del sol. ¿Quemaduras? Sí, cada vez que te veo, te miras algo roja. Lo cual es lindo en ti. Pero no quiero que te dé cáncer en la piel. Eso podría ser molesto. ¿Las brujas pueden tener cáncer alguna vez? ¡Oh, Dios mío! ¡Empioró mientras hablábamos! ¡Aquí déjame ponerte algo! Acaba de decir... ¿Lin? ¿Referiéndose a mí? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Es tu primera vez? No. Ya había estado nerviosa antes. ¿Ah? ¡Como, como, como! ¡Me interrumpo, Dios mío! Es mi único diálogo. ¡Asterisco, se enchila! ¡Asterisco! ¡Que me interrumpo! ¿Estás bien? ¿Estás segura? Sí, estoy fingiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Mg! ¡Oh, Mg! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón! ¿No sé leer en inglés? ¡Amit! ¡Amit! ¡Tu cara está... ¡Amit! ¡No sé leer! ¡No sé leer en español tampoco! No se me peguen, wey. ¡Qué rara es! ¡Con la manita! ¿Qué te tienes? ¡Con la manita! ¿Con cuál mano? ¿Con la que la tiene agarrada la espalda? ¿O con la que la tiene agarrada las piernas? ¡Amit! ¡Asterisco! 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 ¿Cómo? ¡No, esperate que eso sí fue real! ¡Ay, yo ya decía! ¡Así se muere un gay! ¡Eso sí fue real! ¿Qué te dolió? ¡No digas más tonterías de las que dices a diario! ¡Qué me está queriendo decir! ¡Dices pocas tonteras! ¡Pero Amity! ¡Esto no es mío! ¡Sí lo es! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Porque es de mayúscula! Yo creo que le voy a decir a Ivy que me haga la voz de Edric. ¿Quieres ser Emira o le digo a Taco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quieres ser Emira! Bueno, pero esta vez... Meters no fue tan... Pero, Mity. Bueno, pero esta vez... Meters no fue la que falló. Tal vez deberíamos decirle a Luz que venga a visitarnos. Visitar a Boba. Tal vez deberíamos decirle a Luz que venga a visitar a Meters casa. ¡Venga, que les quiero empezar! ¡Dilo bien, güey! ¡Ese me vengo de la traba! Esta me la mandó Taco. ¡Cállese! ¡Taco elige cosas raras! Por esta clase de cosas es que nuestro fan mal piensa las cosas. ¿Qué? ¿Qué tenía que ver? ¡Tú sabes qué tenía que ver! Ya se acabaron. No me acuerdo por qué descargué esta foto de un poni. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el poni? ¡Ey, chica! ¿Quieres ser mi hermana? ¡Quieres ser mi hermana! No es a ella la hermana. Sí, yo sé, pero ¿por qué? ¿Qué dice? No entendí. Es que está bien tomada, ¿verdad? Creo que quiere claro. ¡Quiero que quede claro! Dice... ¿Quieres ver cómo me como a mi hermana? No cogeré entre bolos, dico. La chiquita. Yo que no creo que se refiere a eso. No, yo sé que sí se refiere a eso. ¿Segura? ¡Gracias! ¡Gracias!